Hola que tal gente hermosa, vamos a preparar un rico alimento nutritivo con calcio para nuestros periquitos, síganme. Prepararemos una rica comida para nuestros periquitos con calcio, vamos a tomar un huevo y lo vamos a cocer y ahorita vamos a seguir con la preparación, no se despeguen. Gente hermosa, estamos cocinando un huevo para preparárselos como alimento a nuestros periquitos, aquí tenemos nuestro huevo cocido y pelado y también machacamos la cáscara, ahorita vamos a proceder a partirlo en pedazos chiquititos y mezclamos con todo y cáscara y se los damos a nuestros periquitos. Así queda nuestro huevo cocido, pelado, con tu y cáscara para darle a nuestros periquitos de comer, tiene calcio, vitamina y les hará muy bien, se los pueden dar a los periquitos recién nacidos, a los bebés y a los periquitos ya grandecitos. Lo pueden combinar también con zanahoria fresca, rallada. Aquí quedó nuestro alimento nutritivo para los periquitos, si quieren saber un poquito más de cómo cuidar a nuestros periquitos síganme y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto, bye bye.